El humor de Javier Veiga y la música del grupo Los Secretos han puesto su toque en la gala inaugural de esta Seminzi. El acto oficial que abre una semana frenética de 273 proyecciones de cine en Valladolid Capital. La actriz Macarena Gómez es la madrina elegida para esta edición que ha leído la carta del director. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de esa gala que abre oficialmente el Festival Internacional de Cine de Seminzi por la alfombra verde han pisado directores, actrices y productores. Han desfilado eso sí con un poco de lluvia. Vamos en directo hasta el Teatro Calderón. María Álvarez, cuéntanos. Sí, como bien decías, el tiempo no ha acompañado. El desfile de la alfombra verde se ha convertido en un desfile pasado por agua. El chubasquero y el paraguas han sido el accesorio clave de los actores y actrices que han desfilado por esta alfombra. Algunos nombres como Miguel Ángel Muñoz o Mercedes San Pietro, pero también la cantante y artista de Operación Triunfo Amaya. Ni la lluvia ha conseguido parar la alfombra verde de esta edición. Cada vez dormimos peor. Están aumentando los trastornos del sueño que padecen cuatro millones de personas en nuestro país. La obesidad, el estrés, la inestabilidad están en los porqués. Los especialistas indican que la pandemia ha sido un punto de inflexión con el que hemos cambiado de hábitos. Desde la pandemia no duermo bien. Mi marido tampoco. Y ahora ha empezado ella también. La gente se acostaba más tarde, dormía menos horas. Se hace un abuso muy importante de las tecnologías, de los dispositivos móviles o tablets. Ya se le ha practicado la autopsia al piloto fallecido en un accidente de avioneta en Porto de Sanabria. El cadáver del joven de 36 años será localizado ayer en una zona de montaña de difícil acceso a la que tuvieron que acceder a pie durante cuatro horas para rescatar el cuerpo. El presidente del gobierno ha estado esta mañana en Soria, la única provincia de Castilla y León favorecida por esa fiscalidad diferenciada que ha anunciado el gobierno. Incentivos para territorios afectados por la despoblación. Sara Martín. Unas ayudas al funcionamiento que consisten básicamente en una reducción del 5% en la cotización de las empresas para todos los contratos indefinidos existentes en el ámbito provincial. De un 15% para los nuevos contratos indefinidos y de un 20% para los nuevos contratos indefinidos de las empresas situadas en municipios de hasta mil habitantes. En su visita el presidente Pedro Sánchez también ha querido recordar la inversión que el gobierno ha hecho en nuestra comunidad durante los últimos años. El gobierno de España habrá invertido un 30% más de recursos económicos que los últimos cuatro años de Mariano Rajoy como presidente del gobierno en Castilla y León. Una quincena de miembros de Soria ya han protestado en ese acto. Habían solicitado una reunión con el presidente del gobierno que no ha tenido respuesta. También en Soria, desde el PP, Francisco Vázquez ha criticado que esa fiscalidad diferenciada llega tarde y mal. Y que se deberían bonificar los nuevos contratos en un 20% tal y como plantea la Unión Europea. Las obras de alta velocidad han empezado en Palencia capital. La línea que va a comunicar con Cantabria es un proyecto histórico al que se han dado impulso en los presupuestos generales. Pero también es polémico para decenas de agricultores a los que han expropiado terrenos de regadío modernizados. Reparar un electrodoméstico estropeado o comprar uno nuevo es el gran dilema que se nos presenta ante una avería. En talleres como este nos cuentan que las reparaciones han aumentado con la situación económica. Pero también los casos de aquellos clientes que ante un presupuesto elevado y no les merece la pena ni siquiera vuelven a recoger el aparato. Mañana tendremos precipitaciones que irán remitiendo de oeste a este, aunque seguirá la lluvia persistente en el sistema central y noroeste con rachas de viento muy fuertes, especialmente en la cordillera Cantábrica. Las temperaturas máximas bajarán nuevamente entre 1 y 3 grados. Somos cuatro, mi marido y yo y las dos niñas y solamente la pequeña que tiene 12 años duerme bien, los demás no conseguimos. Vueltas, vueltas en la cama y demás, pero cinco o seis horas como mucho seguidas. Tres, cuatro horas y tomo fidal. Por lo menos hoy sí puedo dormir un poco más porque es fin de semana, pero los demás días es imposible. Hace mucho que tomo pastillas para dormir. El descanso, como ven, no depende de la edad. Además del cambio de hábitos y rutinas tras la pandemia, también el trabajo y el estrés diario condicionan nuestro sueño. Al menos el 10% de la población española, cuatro millones de personas, sufren algún trastorno. Muchos asumen la falta de descanso como algo normal. De hecho, menos de un tercio de los afectados, ahí lo ven, piden ayuda profesional. Para tratar esta patología hay centros como el Hospital Río Ortega de Valladolid, que cuenta con una unidad especializada del sueño y que recibe a numerosos pacientes para solucionar este problema. Pedro Pablo Doña. Sí, además un problema de salud que cada vez es más recurrente, según nos cuentan los médicos. Se estima que aproximadamente el 10% de la población española sufre trastorno del sueño. Esto se traduce en unas cuatro millones de personas. Nosotros nos encontramos frente al Hospital Río Ortega de Valladolid. Aquí hay una de las unidades especializadas del sueño con las que cuenta la comunidad de Castilla y León. Desde aquí se cronometra segundo a segundo el descanso de unos 6.000 pacientes que se estarían tratando ahora mismo. Como además es una problemática derivada de otros problemas de salud como puede ser la obesidad o un uso excesivo de las tecnologías. Pegar ojos se hace complicado para muchos. Tres a cuatro horas, no hay más. Ya sea por hábitos de trabajo. Me tenía que levantar a las cuatro y media y siempre ha sido igual. O por otra responsabilidad. Lo recomiendo hacer eso en ocho cuando tienes siete años, pero no ya con cierta edad. Sin embargo, no es motivo para no descansar lo necesario. Tras el COVID hemos adoptado medidas poco saludables. La gente se acostaba más tarde, dormía menos horas. Se hace un abuso muy importante de las tecnologías, de los dispositivos móviles o tablets. En esta unidad del sueño de Valladolid se están recuperando ahora mismo 6.000 pacientes. La apnea, que aumentó un 45%, requiere de una vigilancia extrema. Una parada de la respiración, que cuando es un número mayor de lo que se considera normal, es cuando ya es patológico y ya decimos que tiene uno una apnea del sueño. Puede afectar la obesidad u otros agravantes de salud. Derivamos al otorrino, al másilo o al endocrino si es por un control de peso. Y para mejorar en nuestro sueño... Acostarnos más o menos a la misma hora, entrar en unas condiciones de la habitación, de una cierta temperatura, que no haga ni mucho calor ni mucho frío. También abandonar la tecnología en la última hora ayudará al descanso. Después de tres días de búsqueda, ayer se encontraban los restos de la avioneta que había desaparecido este miércoles. Tras un arduo rescate en la alta Sanabria, lograban traer el cuerpo sin vida del joven piloto. Primero a Porto y luego al Instituto de Medicina Legal de Zamora. Martina Carrión. Así es, la autopsia realizada esta mañana confirmaba la identidad del piloto por las huellas dactilares. Y poco después, a primera hora de la tarde, el féretro con el cuerpo del joven salía en dirección a Puebla de Sanabria y allí ya su familia disponía todo para su traslado a su tierra natal, a sus tierras andaluzas. Es una tragedia, un accidente que está investigando la Guardia Civil con ayuda de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. Lo hacen bajo la tutela del juzgado de instrucción de Puebla de Sanabria. Pedro Sánchez ha aprovechado la visita de hoy a Soria para ir hasta el mercado de abastos y comprar algunos productos típicos como torreznos, setas, queso de oncala o mantequilla soriana. Diez días después del anuncio del Gobierno sobre una fiscalidad diferenciada para las provincias más afectadas por la despoblación, Pedro Sánchez ha viajado, como veían hoy, a Soria para hablar de esa medida, aunque no ha concretado mucho sobre esa propuesta. Sara Martín. La intervención del presidente en este acto, que ha durado unos 30 minutos, se esperaba que estuviera centrada y que entrara en profundidad en los detalles sobre cómo se van a aplicar esas ayudas al funcionamiento. Sin embargo, ese no ha sido el eje principal de su intervención, pero sí ha aprovechado su visita a Soria para poner en valor la importancia de las medidas de descentralización para luchar contra la despoblación y de la importancia de la recaudación de impuestos para mantener el estado de bienestar. Pedro Sánchez llega a Soria, única provincia beneficiada de la fiscalidad diferenciada, con el mensaje de un aumento de la inversión. El Gobierno de España habrá invertido un 30% más de recursos económicos que los últimos cuatro años de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno en Castilla y León. Saca pecho del dinero que estaría por llegar a la comunidad si los presupuestos generales salen adelante. Un 7% de inversión territorializada de todo el país. Uno de los objetivos sigue siendo la descentralización institucional. Un centro nacional de fotografía, el centro de datos de la seguridad social, que vamos a traer también aquí a Soria. Algo que también ha remarcado el líder de Castilla y León. ¿Qué más han hecho los socialistas por los sorianos? Hombre, pues han descentralizado el centro de datos de la seguridad social, ¿no? Y en clave nacional Sánchez insiste en su plan de impuestos. Que aquellos que más tienen, más tienen que contribuir, ya sean territorios o ya sean también las personas. También asegura que la dignidad laboral y salarial también garantiza el sistema público de pensiones. Minutos antes de que comenzara el acto, unas 15 personas convocadas por Soria ya se han concentrado en las inmediaciones para mostrar su descontento. Bajo el grito de ayuda sí, pero no así, le han reprochado al presidente que no contestara a su petición de reunirse con ellos. Consideran las ayudas anunciadas para la provincia insuficientes. Hemos estado persiguiendo esto desde hace años, meses, bueno, 542 días exactamente, pues queremos que nos lo explique adecuadamente. Entonces, hoy parece ser que venía a hablar con la gente, pero no nos ha contestado a nuestra petición de reunión. Lo que nosotros vemos es que es muy escasa lo que se ha anunciado. Soria ya ha sido también centro de las críticas por parte de Luis Tudanca, el secretario general del PSOE en Castilla y León, afea que no valoren las últimas medidas para la provincia. Y vaticina para ellos el mismo recorrido, dice que ha tenido ciudadanos. A todos los que no eran ni de derechas ni de izquierdas que cayeron para el mismo lado, les ha pasado en las urnas lo que a ciudadanos. Así que yo les auguro a algunos el mismo camino, porque no les interesa trabajar por Soria. El presidente de la Junta ha lamentado en su perfil de Twitter que Sánchez se haya ido, según él, igual que vino, despreciando a la comunidad. El secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha calificado de descaro la fiscalidad diferenciada. Lo ha hecho en la intermunicipal del partido, en esa provincia. Desde allí ha pedido explicaciones al gobierno central para que aclare cómo se va a aplicar esta medida. También ha criticado que en la provincia soriana las inversiones previstas en los presupuestos generales del Estado hayan caído un 33%. Aquí no tiene que venir el presidente de gobierno a despreciar a los sorianos y a decir que él es el que ha traído esto para la mejora del empleo en Soria. Es radicalmente falso. Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues lo que dijo la Unión Europea, aplicar al máximo las ayudas a la fiscalidad diferenciada, que no lo está haciendo el presidente del gobierno. Esas ayudas de funcionamiento para Soria, Cuenca y Teruel han sentado como un jarro de agua fría en la provincia de Zamora, que aunque supera a estos tres territorios en densidad de población, está muy por debajo en otros parámetros socioeconómicos que no se han tenido en cuenta. Zamora tiene pensiones y salarios medios más bajos. Está la cola en el índice de nacimientos y con el porcentaje de población de más de 65 años más alto que cualquiera de estas tres provincias. Y de cara al futuro, la tendencia no es nada positiva. En lo que va de siglo, ha perdido el 17% de la población en su provincia. Esto es un hito histórico, pero negativo. Con esos datos, el conseguir esa fiscalidad diferenciada sería, para las instituciones zamoranas, hacer justicia con esta provincia. Justicia y justicia que viene algo de Europa. Nosotros somos la provincia que en los últimos 10 años más población hemos perdido. Así lo recoge esta directriz europea y es el gobierno que tiene que hacerla cumplir. Entonces, esperamos que la cumpla. Sería bueno para nuestras empresas, también para nuestros autónomos y es algo que llevamos trabajando de reputación muchísimo tiempo. La necesitamos urgentemente como revulsivo porque ayudaría a incentivar el que vinieran empresas a Zamora, con lo cual también serviría para fijar población. Sería para que las propias empresas que hay en Zamora se consoliden y sigan creciendo. Una reivindicación que, por encima de todo, consideran justa y necesaria para hablar de una Zamora con futuro. Ya han comenzado las obras de la alta velocidad entre Palencia y Cantabria. El gobierno la considera una infraestructura clave. Por eso se le quiere dar un importante impulso que ya se contempla en los presupuestos generales del Estado. Es un proyecto histórico, pero ha dado muchos quebraderos de cabeza a cientos de agricultores. 1.700 millones de euros para unir Palencia y Santander con una línea de alta velocidad que ahora sí parece que coge ritmo. Desde luego a nosotros nos beneficia. Las obras de esta línea de alta velocidad comenzarán aquí, en Palencia capital, para terminar en Reynosa, en Cantabria, porque para llegar hasta Santander habrá que viajar por la red convencional, que eso sí, también se mejorará. Tener a tiro piedra la playa me parece estupendo. El avance en los diferentes tramos es desigual. Aún quedan por redactar los proyectos de los ubicados en Cantabria. Los del norte de la provincia ya están contratados solicitados, cuentan con presupuesto, pero las máquinas ya han llegado a territorio palentino. Hay en estos momentos dos tramos en construcción, en obras, en concreto, los que unen la capital palentina con Osorno. En algunas zonas, como ven, las plataformas incluso ya están levantadas. Una infraestructura para Palencia demandada... Es una oportunidad. ...inecesaria. ¿Que es un poquito tarde? Pues sí, pero bueno. Pero no exenta de polémicas. El trazado atraviesa zonas de riego ya modernizadas, donde se han invertido cientos de miles de euros para optimizar el consumo de agua. En definitiva, actuaciones que el paso del AVE inhabilitará, destruirá. Además, decenas de agricultores de esta zona se han visto afectados por las expropiaciones. Me han expropiado unos 60 y me han dejado una 10 en tres cachos. Inservibles. Las luces y las sombras de un histórico proyecto que avanza, pero que aún no tiene fecha de finalización. Una autovía que sigue olvidada es la A60 entre Valladolid y León. El informe de impacto ambiental del tramo entre Villanubla y Santas Martas lleva caducado desde finales de 2019. Así que el gobierno ha tenido que reiniciar los trámites para volver a elaborar el informe de este tramo que supera los 100 kilómetros. Y una orden publicada hoy en el BOE declara la extinción definitiva del campo de petróleo de Sargentes de la Lora, en Burgos. Un punto y final a la concesión de explotación de este yacimiento declarado Bien de Interés Cultural. Dicha concesión pertenecía a la compañía petrolífera de Sedano que hace un año se declaró en concurso de acreedores sin concluir el desmantelamiento. La Policía Nacional de Salamanca ha desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes. La investigación ha terminado con un detenido por tráfico de drogas y varios registros donde se han intervenido distintas cantidades de sustancias, dinero y una escopeta de aire comprimido. Durante esta operación se pudo comprobar que el detenido que ya tenía antecedentes policiales utilizaba un bar para vender droga a los clientes. Ya ha pasado a disposición judicial. Cerca de un año han estado viviendo unos inquilinos en Burgos en condiciones infrahumanas. Los vecinos alertaron a la propietaria de la casa porque los olores cada vez eran mayores y cuando ésta llegó encontró su vivienda en un estado irreconocible. Rosa alquiló hace un año a través de una inmobiliaria esta vivienda de la barriada inmaculada en Burgos a una pareja con mascotas. Lo que jamás pudo imaginar era el estado en el que estaban dejando la casa. Fueron los vecinos quienes le avisaron. No cesaban los ruidos ni tampoco los olores. Para mí la primera sensación fue mortal porque yo entré en casa y no sabía ni dónde sentarme en el sofá. De que estaba todo... Bueno, latas de Coca-Cola tiradas por el suelo del salón y mugre por todas partes. Cuesta pensar cómo podían vivir en estas condiciones de suciedad. Como no les sacaban cuando no estaban en casa estaban los perros constantemente día y noche ladrando. ¿Cómo podía oler? Eso. Era mortal. O sea, olía desde fuera de la calle. No hacía falta ni abrir la puerta. Persianas rotas, daños en el mobiliario y azulejos reventados. Y claro, está puesta la denuncia porque eso lo necesita tanto el seguro para poder hacer la reclamación de todo lo que se debe. Tanto de los daños como de los meses de alquiler como los suministros, el gas y la luz que llevaban alguna cosa sin pagarla desde febrero. En el contrato de alquiler figuraban la pareja y la madre de uno de ellos que ha sido la que finalmente ha limpiado la vivienda. Cuando la casa esté como tiene que estar se retirará todo tipo de denuncia y de todo. Si llegamos a ese momento. Porque esto al final no se trata de hacer negocios se trata de dejar las cosas como te gustan. Unos inquilinos vándalos, protagonistas de un alquiler que la propietaria espera no se vuelva a repetir. Hasta un 40% han aumentado los encargos para arreglar averías en pequeños electrodomésticos. Con la crisis muchos clientes quieren evitar invertir en uno nuevo y están recurriendo a los servicios técnicos. Mónica Murciego. Pequeños electrodomésticos como este calefactor con una avería se acumulan cada vez más en talleres de reparación como este. Con la crisis muchos clientes no pueden adquirir uno nuevo y acuden a esa reparación por piezas. El gran dilema es saber si merece la pena porque hay incluso quien no regresa por el aparato cuando el presupuesto es muy elevado. Desde hace un tiempo Gabriel ha visto cómo se le acumulan los encargos de reparaciones en su tienda. Cafeteras, porque son gama alta, estamos hablando de aparatos de 300, 400 euros y no suelen superar los 60 euros de reparación. Luego merece la pena. Últimamente, de cara al frío, clientes con estufas o calefactores que han dejado de funcionar. Llevan todo el año parado, entonces a veces falla un cable, pequeñas cosas y eso sí se repara. Lo que antes tirábamos a la basura y comprábamos uno nuevo, ahora con la crisis económica se buscan repuestos para evitar gastos. Solo que se me estropea uno, lo llevo. Lo compro baratito y cuando se me estropea lo tiro. Te va a costar un 40%, a veces no lo reparas y vas y lo compras nuevo. Los técnicos recomiendan reparar el 90% de los pequeños electrodomésticos, pero la realidad es que no siempre es rentable si la pieza o la mano de obra dispara la factura. Una batidora tiene mal el motor o lo que sea y no se puede ni desmontar. Entonces ahí ya no compensa por el precio de la pieza. Dice, bueno, no lo quiero reparar, te puedes deshacer tú de él. Por eso muchos de estos aparatos ya no tendrán una segunda vida útil. En Italia, Meloni y su equipo de gobierno ya han tomado posesión del cargo. El ultraderechista Mateo Salvini será viceprimer ministro del Consejo y también cogerá infraestructuras. Antonio Tajani, de Forza Italia, asumirá la cartera de exteriores y será el segundo vicepresidente. El Ejecutivo va a tener un total de 24 ministerios. Boris Johnson ha regresado al Reino Unido convertido en uno de los favoritos dentro de los conservadores para relevar a Liz Trash. Su rival será el exministro de Economía que dimitió de su gabinete en julio. Los dos cuentan con los apoyos necesarios aunque ninguno ha formalizado su candidatura todavía. Y este es el momento en el que expulsan al expresidente Hu Jintao del Congreso del Partido Comunista Chino. Todo sucede mientras el actual presidente Xi Jinping se mantiene impasible ante la situación. Esta podría ser la purga política del mandatario a su antecesor para asegurarse el control total del partido. Los dolores crónicos no solo los padecen adultos sino que también los sufren los niños. Las unidades del dolor pediátricas ayudan a que los más pequeños puedan sobrellevar estos dolores para intentar que no condicionen su vida. Para ello es muy importante detectarlo a tiempo. Los niños sufren cuadros de dolores crónicos como los adultos. Incluso algunos dolores más que para nosotros como adultos no son significativos como el dolor asociado a pinchazos, a curas o a procedimientos que nosotros lo podemos aguantar muy bien para los niños les supone un estrés y una ansiedad y una carga emocional tremenda. Para dar con lo que les sucede hay que creerles y hablar con ellos. Para saber cómo le afecta el dolor es un contenido subjetivo. Se le pregunta al niño y hay que relacionarse con el niño para meterse en la cabeza del niño para poder empezar a ayudarle porque es una cuestión de aprendizaje. Aunque tampoco hay que caer en la sobreprotección. Algunos hospitales ya cuentan con unidades del dolor pediátricas para aliviar estas dolencias. Ellos son los únicos que nos pueden explicar claramente cómo es su dolor y lo pueden hacer niños de cualquier edad. El dolor crónico también tiene un factor hereditario. Yo soy un adolescente, un niño y veo dolor crónico en mi casa se está viendo que va a incidir y que muchos hijos de pacientes con dolor crónico acaban desarrollando dolor crónico porque el dolor se aprende. La pandemia ha provocado que los casos de dolor crónico infantil aumenten al ser más difícil diagnosticarlos en atención primaria. Durante todo el fin de semana Segovia acoge el Congreso Anual de Pacientes de la Enfermedad Nieman-Pick. Se trata de una enfermedad rara que afecta a uno de cada 100.000 habitantes. Afortunadamente, los últimos estudios arrojan esperanza a los pacientes. Natalia Fernández. En nuestro país tan solo hay medio centenar de casos diagnosticados. Una enfermedad que se caracteriza por la falta de una enzima que se encarga de la eliminación de las grasas. Al no eliminarlas, estas se acumulan en órganos vitales como el hígado, el pulmón o el bazo y en el caso más grave podría llegar a afectar al sistema neurológico. La buena noticia es que ya en Europa se ha dado luz verde a un tratamiento que podría llegar a nuestro país, podría comenzarse a comercializar en España en el primer trimestre del 2024. Los niños tienen infecciones de repetición, pueden toser, se pueden fatigar cuando hacen actividad física, cuando corren, cuando juegan. Estamos muy esperanzados, es un déficit de una enzima y ya sí que se acaba, hemos acabado los estudios y esa enzima defectuosa sí que la podemos poner fuera. En la pedraja del portillo en Valladolid, trabajadores de Renault han plantado 2.500 árboles. La empresa automovilística se comprometió a sembrar un árbol por cada vehículo eléctrico que vendiera entre junio y agosto. Lo metes tanto el palo que... Hay que zapar la salida. La Seminci empieza oficialmente con su gala de apertura. La banda Los Secretos ha puesto el toque musical a este acto donde la madrina de este año es la actriz Macarena Gómez que ha sido la encargada de leer la carta del director. Ha habido dos años de restricciones pero de nuevo los cinéfilos se pueden juntar en salas y en teatros. A las seis de la tarde comenzaba el desfile por la alfombra verde de Seminci en la que hemos visto pasar actores como Paco Leo no actrices como Mercedes San Pietro. También a directores, productores y miembros del jurado. ¿Cómo ha sido ese acto? Valladolid, María Álvarez. Pues ha sido una tarde pasada por agua. El tiempo no ha acompañado pero ni siquiera la lluvia ha conseguido frenar a los actores del mundo del cine que han desfilado por esta alfombra verde. Algunos nombres como Miguel Ángel Muñoz o Mercedes San Pietro pero también la cantante y artista de Operación Triunfo Amaya. También hemos contado con la presencia de Macarena Gómez que es la madrina de esta 67 edición de la Seminci. Los Chubasqueros y Los Paraguas se han convertido en un accesorio clave tanto de actores y actrices como de asistentes a este festival. Es muy importante estar aquí y me siento muy honrado de participar en esta edición como director. Es uno de los festivales más importantes de nuestro país y hay un cine que a mí me interesa como espectador y directores fantásticos. Estoy muy contenta de que hayan pensado en mí para ser la madrina. Estoy nerviosa. A mí estas cosas siempre me suponen una gran responsabilidad y estoy nerviosa. Dentro del Calderón los espectadores ya están visionando la película que abre esta edición. María, es una cinta española. Sí, los asistentes están pudiendo disfrutar dentro del Teatro Calderón de la proyección No mires a los ojos. Un largometraje del realizador navarro Félix Vizcarret que a su vez es una adaptación de la novela Desde la sombra del escritor Juan José Millás. Este largometraje da el pistoletazo de salida a la Seminci y como ha señalado el cineasta Navarro cuenta con un elenco de ensueño en el que han participado algunos autores actores, perdón, como Paco León o Leonor Waitin. Yo creo que habla mucho de las realidades, de todas las realidades y tiene un punto de ese concepto del multiverso, de lo que pasa dentro de las cabezas, lo que pasa fuera y de nuestros deseos, nuestras intimidades y se mezcla todo en una película turbadora como es la realidad también. La histórica librería del Espolón situada en el Centro Histórico de Burgos está de aniversario, lleva 115 años abierta al público y manteniendo la misma estética que el primer día. Un lugar icónico con muchas generaciones al frente por donde han pasado ilustres escritores. Noelia Ordoñez. Esta librería lleva 115 años manteniendo su esencia fuera, una fachada reconocida que ha llamado la atención de escritores y de lectores y dentro ya lo ven un mobiliario que no se ha renovado en estos más de 100 años que dicen recuerda las librerías parisinas donde los libros arropan a sus lectores. Por este tiempo han pasado por aquí escritores de la talla de Forges o José Luis San Pedro. La librería del Espolón ha pertenecido a dos familias distintas y en la actualidad la regenta la tercera generación de una de ellas. Nuestra idea siempre es mantenerla como sea pero vamos contamos con la ayuda de los burgaleses porque sin lectores sin clientes no es posible. Si la hemos tenido hasta ahora espero que esa ayuda ese apoyo que lo tenemos que sé que es incondicional porque nos lo dicen queremos contar con ella para seguir trabajando y para estar así con la puerta abierta. Ahora mismo en Seminci los espectadores disfrutan de No mires a los ojos una adaptación de una novela de Juan José Millás que supone el cuarto largometraje de Félix Vizcarret una cinta según el propio director perturbadora y sensorial sobre un personaje que observa desde dentro de un armario. Usted pensó Damián que podía quedarse en la casa así sin marzo. En ese momento me interesó lo que escuché sobre esa familia sobre esa pareja. ¡Gracias!